Con 79 votos a favor, los legisladores aprobaron reformar la ley del sistema de tarjetas de crédito. Entre las enmiendas están prohibir la suspensión del servicio sin previa notificación al usuario, así como el cobro de membresías a tarjetas que tengan un límite de 2 mil dólares y la no aplicación de recargos por sobregiros. De eso nosotros hemos regulado el sobregiro, que era una trampa financiera que dentro de los contratos nosotros veíamos que no estaban las reglas claras. Multas leves pueden ir desde los 9 mil 125 dólares hasta los 18 mil 250 dólares por cada infracción y en el tema de las multas graves desde los 18 mil 615 dólares hasta los 73 mil dólares. De esta forma los diputados de Nuevas Ideas esperan ayudar a más del 70% de la población que hace uso de estas opciones crediticias. Porque hasta hoy estamos incorporando conceptos básicos de membresía y de sobregiro a la ley del sistema de tarjetas de crédito. Es decir que los bancos cobraban y ni siquiera existía y no había ningún tipo de definición de qué es lo que estaban cobrando. Estos cambios a la ley no fueron bien vistos por el partido FMLN porque consideraron que ha sido una manera de legalizar el cobro por membresías a las instituciones bancarias. A la gente lo que lo está ahogando son los altos intereses, arriba del 40% y justamente los que más pagan intereses son los usuarios de tarjetas de crédito de hasta 2 mil dólares. El decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.